Ahora, monta a los lomos del caballo, pues eso es lo que pienso hacer, eh, vale, uff, pues eso está destruido Boston, está vuelto popó Sigue al patriota, pues, lo que estoy haciendo Amigos, lo siento, pero intenté hacer todo lo posible para salvarlos a todos y creo que no pude, pero creo que algo hice Algo bien hice, así que, lo siento Vamos, caballo de patas blancas Tienen mejores armas, están mejor entrenados Pero a mí no me asusta No tengáis miedo Pues a pesar de todos sus recursos, carecen de convicción Nosotros no Tenemos disciplina Tenemos orden Y lo más importante, tenemos pasión ¡Creemos! Así que manteneos vigilantes Conservad la munición Cuidad la línea de misión Y sobre todo, soldados No disparéis hasta ver el blanco de sus ojos Correcto Así es Que me lleve el diablo ¡Ah! Lo hiciste Ha sido un buen discurso Pasado en mentiras Pero con esas palabras hemos llegado hasta aquí ¿Y qué hay de tipcar? Ha salido de Boston Como dije Su campamento está en Bulbongil No será Patrick que ganaste a él No con esa tempestad ahí abajo Quizá pueda sobrear el campo de batalla O esperar a que lo despejemos un poco No hay tiempo Tiene que arriesgarle un ataque de hilo Y van dos que propones lo imposible en un día No veo otra elección ¿Por qué estás loco como una cabra? Al menos Espero una disculpa a mi regreso Muy bien Voy bien Vale, corre, 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 corre Perfectly, perfectly Yo te gusta Me gusta Ah, no No, 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 no Mierda Vuelte aca Vamos Es que le iba a decir Vamos Conor Conor Que le pasa a este muñeco Mierda en serio A ver No Ahora si Súbete Súbete por favor Vale Ahora sube A la cima del acantilado Ahora que Mata a Pirkan Si se han visto Con un asesinato aéreo Y límite de asesinatos normales Cuatro No se si ya la embarré Porque Solo me aparecen estas dos cosas Ah ok Ya ya Creo que no la he embarrado Por allí Yo digo Que la mejor opción Para asesinarlo Es por acá A irme Hacia allí Hacia atrás Y Tómalo Tómalo Cucaracho Esto es lo que pienso Porque es que Porque es que no hay árboles Ni nada Como para decir Eh Lo voy a matar así A ver a Michi Tómalo 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 Solo dos, eh. Solo dos. 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 Solo dos.